Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Scorpio. La carta del sumo sacerdote. No hay enemigo pequeño. Espadas, preocupación. Estás durmiendo bien. Te da escalofrío de noche. Sientes que las manos se te hinchan. Sientes como si el cuerpo tuviese como electricidad. Sientes como si algo pulla a tu cuerpo. Tú has sentido como algún tipo de perturbación. Has tenido sueños raros. Has tenido como un desespero al dormir. Cuando caminas por la calle y tú sientes que alguien te mira. Como si alguien va detrás de ti. Esto habla. Scorpio. Scorpio, Scorpiano, Scorpiana. En cualquier momento de tu vida tú te vas a consultar y te van a decir o vamos a ponerlo del lado positivo. Están rezando, te están poniendo velas, están orando por ti, te están pidiendo al universo por ti. Alguien quiere que a ti te vaya bien. Alguien desea que a ti te vaya espectacular. Alguien desea que tú recuperes todas tus cosas. Que tú mejores en tu vida, que tengas el éxito que tengas el éxito que tengas la abundancia que tú necesitas. Alguien orará por ti. Ahora vámonos a la parte oscura. Alguien te está lanzando brujería. Alguien te está lanzando hechizos. Alguien está buscando la manera, la forma de perturbarte. Alguien está buscando la manera de causar, causarte una preocupación, una angustia. La luna, bastos. Tú vas a comenzar a trabajar desde la comodidad de tu casa. De repente vas a tener nuevos ingresos. De repente si te cansas, te vas a dormir. Si estás agotado, te pones a descansar. O sea, no vas a tener ningún tipo de presión a la hora de hacer tu trabajo. Vas a llegar a un lugar donde tú no estás invitado. Donde tú no estás invitado. Tú vas a llegar a un lugar donde tú no estás invitado. Cuando tú entres a ese lugar sin saber. Vas a sentir que muchas miradas se vienen sobre ti. De repente tú tienes una relación con alguien. Una persona bien plantada, bien parecida, bien amorosa, bien glamorosa. Tú vas a llegar a un lugar. Y esa persona va a sobresaltar. Va a sobresaltar. Y esto habla escorpiano, escorpiana. Hay momentos que tú no puedes con todo. Hay momentos que tú no puedes con todo. No tienes la fuerza para poder con todo. Para resistir los embates de la vida. Son tantas y tantas cargas. Son tantas y tantas situaciones. Que te ha tocado valerte por ti solo. Te ha tocado valerte por ti sola. Tener que ponerle ganas. Tener que ponerle pasión. A las cosas que tú sabes. Para no morirte de hambre. Para no fracasar en el intento. Y para no dejar una huella. Que con el tiempo se desaparezca. O se borre. Oros. Oros. Vemos. Yo sé que tú estás buscando la manera. De abrirte caminos en la vida. Yo sé. Hay personas. Que les va muy bien en el amor. Les va muy bien en lo económico. Pero espiritualmente. Escorpio. Te lo dije. De un año de retos. De un año de retos. De un año de sacrificios. De un año de caídas. De golpes. De momentos turbulentos. De momentos complicados. Pero está en ti. Que tú puedas resolver todas las cosas. Confiando en tu talento. En tu capacidad. Tú vas a tener tu negocio. Usted no tiene necesidad de trabajarle. A una persona que le someta. Tú no tienes necesidad. Tú no tienes necesidad. De trabajarle a alguien. Que te someta. Usted va a tener. Voluntad propia para tener. Su propio negocio. Para levantar. Tu propio negocio. Vas a manejar. Vas a manejar. Dirigir. Vas a tener la dicha. De enseñar. Vas a. En cualquier momento. Te vas a encargar. De ser un. Un maestro. Una maestra. Un profesor. Una profesora. Vas a dar una cátedra. Vas a dar una enseñanza. Vas a aprender un curso. Vas a hacer un taller. Vas a ir a una formación. A una capacitación. Veamos. En la parte de tu salud. Oros. Bastos. Oros. Para ti. Lo más sagrado. En tu salud. Es tu bienestar. Pero hay veces. Que tú no piensas. En ti. Hay veces. Que tú piensas. En los demás. En la parte de tu salud. Te veo haciendo ejercicio. Te veo recuperando. Tu bienestar. Te veo recuperando. Tu tranquilidad. Te veo recuperando. Tu calma. Vas a respirar. Aire puro. Scorpio. Pero tienes que cuidar. Pero debes cuidar. Porque. Aquí habla. Scorpiano. Scorpiana. El cansancio. El agotamiento. El cansancio. El agotamiento. Donde. Son tantas. Y tantas cosas. Que te aturden. Tu tranquilidad. Tu. Tu. Tu dinero. Tu economía. Tu trabajo. Tu familia. Tu hogar. Tus hijos. Tu esposo. Tu esposa. Entonces. Son tantas. Y tantas cosas. Lo externo. Es lo que te enferma. A ti. No. Internamente. Tú. No. Internamente. Tú. Lo externo. Es lo que te enferma. En la parte económica. Oros. Oros. Copas. Cuídate de alergias. Tu habla de alergias. Una reacción alergia. Vayas a tomar un medicamento. Tú no tomes medicamento. Si tu médico. No te lo ha indicado. Aquí en la parte económica. Tú vas a prestar un dinero. Tú vas a prestar un dinero. Que tú sabes. Que no te lo van a devolver. Alguien te va a decir. Tú no tienes que me prestar un dinero. Yo te lo pago el mes que viene. Yo te lo pago. Tú sabes que es mentira. Tú sabes que esa persona. Si no tiene para pagar su compromiso. No tiene para pagar su deuda. ¿Cómo crees tú que va a pagarte a ti la deuda? Claro. Tú eres su amigo. Tú eres su amiga. O sea. El cobro va a ser como más lento. Entonces. De repente. A cuenta de que tú eres su amigo. O su amiga. Él o ella va a pensar. No. Bueno. Él me va a cobrar más adelante. Yo le pago poco a poco. Yo veo cómo le pago. Mientras tanto. Hay personas que no se fijan en eso. Me paga mi dinero. No sé. No vas a poder demandar. Porque nadie va a demandar por 100 dólares. Ni tampoco vas a meter en problema legal a una persona por 100 dólares. Aquí dice. Para que te evites un problema. Dedícate a ti. En lo laboral. Bastos. Copas. En la parte de tu trabajo. Tú te vas a sentir orgulloso. Te vas a sentir orgullosa con tu trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay escorpianos. Que van a salir de su zona de confort. Quizás usted. De repente es ingeniero. Es mecánico. De repente es administrador. De repente es contador. Y quizás no es lo que te va a dar el futuro. No es el propósito de tu vida. Y ahí vienen los problemas. Los atrasos. Las dificultades. Quizás. Tu camino está en otro lugar. Tu camino está en otro espacio. Tu camino está en otra herramienta. Y tu trabajo. Quizás. Recuerde. Scorpio. Que por naturaleza. Todo lo que sea de la nueva era. Todo lo que sea de la espiritualidad. Todo lo que sea de la conexión. Del mundo místico. Esotérico. O del mundo de la psicología. De la astrología. Tiene que ver contigo. Vete por ese lugar. En el amor. La justicia. La fuerza. Espadas. Aquí. Tú estás casado. Tú estás casado. Alguien. Va a buscar la manera. La forma. De. De hacerte como hechizos. Para ver si tú muerdes el anzuelo. Y alguien. Va a usar sus mañas. Y sus artimañas. Para tratar de envolverte. Para tratar de jugar contigo. Para tratar. De manipularte. De entretenerte. De separarte de tu norte. De tu norte. De separarte. De tu hogar. De tu familia. De tu esposo. De tu esposa. Para qué. Para entorpecer. Tu paz. Y tu tranquilidad. Emocional. Usted está casado. Casada. Tu marido. Tu mujer. Tiene algo que decirte. Tu marido. Tu mujer. Tiene algo que decirte. Algo importante que decirte. Solteros. Te va a gustar alguien. Te enamoraste de alguien. Te estás enamorando de alguien. Tu corazón tiene dueño. Tu corazón. Tiene dueña. Y de ese lugar. No sales. De ese lugar. No te escapas. Quizás. Es un amor. Que te va a pertenecer. Para toda la vida. Es un amor. Inolvidable. Es un amor. Indetenible. En tu vida. Te vas a enamorar. O estás enamorado. Puede que sea un amor imposible. Pero no vas a escatimar esfuerzo. De tener. Lo que realmente quieres para tu vida. Una hija. Un hijo. Un hogar. Una casa. Una propiedad. Un negocio. Un terreno. Una vida tranquila. Divorciado. Divorciado. A la torre. Tuviste un fracaso. Pero un fracaso. No te define. Tuviste un fracaso. Pero un fracaso. No te define. Aquí. Tú te vas a preocupar por tus hijos. Es que le tengo que dar todo a mis hijos. Es que los tengo que complacer a todos mis hijos. A los hijos se les da. Casa. Comida. Vestimenta. Educación. Ni carro. Ni yate. Ni avión. Nada de eso. A los hijos se les da. Casa. Comida. Vestimenta. Y educación. Ese es nuestro deber como padre. Nuestro deber. Mi deber como padre. Es ese. Amar a mis hijos. Por igual. Sin distingo de nada. Pero. Darles. Eso. Si ya son adultos. Adultos. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Para mí siguen siendo. Mis muchachos. Y yo tengo que. Darles a mis muchachos. Así tengan 20, 30 años. No importa. Le tengo que dar a mis muchachos. ¿Sabes por qué? Porque la vida da vueltas. Y quiero que ellos se preparen. Se sustenten. Se. Se fortalezca. Para que ellos. Cuando uno llega a la belleza. Tener un colchón. ¿Cómo decir? Dios mío. Puedo descansar. Porque he hecho un buen trabajo. Primer decanato de Scorpio. Te van a invitar a una fiesta. Vas a encontrar un nuevo amor. Vas a invertir en un terreno. En una propiedad. Primer decanato. Te entregas a un nuevo amor. Te entregas. A una nueva relación. Te entregas. A un nuevo sentimiento. Vas a compartir tu vida. Con alguien. Que vas a conocer. Segundo decanato. Espadas. Tu salud. Copas. Dejaste ir. A una persona. Con quien lo tenías todo. Pero sabes por qué se fue de tu lado. Por decepción. Bastos. Tú piensas. Crees. Te imaginas. Que alguien del pasado. Va a volver a tu vida. No va a volver a tu vida. Porque. Puede cometer un error. Una vez. Pero cometer un error. Dos veces. Ya es cuestión de inmadurez. Y aquí. No. No se comete un error. Dos veces. Espadas y bastos. Cuida tu salud. Vive tu vida. Sé feliz. Disfruta la vida. Vive la vida en armonía. Y. Creste. Estudia. Prepara tu forma. Tercer de ganar. Bastos. La familia. La rueda. Fortuna. Riqueza. La templanza. Te echen lo que te echen. Te prendan la vela. 400 mil tabaco. Lo que está escrito. No se burla. La consolidación de tu vida. El crecimiento. Viene algo grande. Viene algo positivo. Viene algo de negocio. De dinero. De bienestar. Una gran riqueza. De la noche a la mañana. Y aquí dice. El desarrollo espiritual en tu vida. El camino religioso. Te vas a encontrar con una persona. Que va a ver en ti el talento. La capacidad. Y el desarrollo espiritual en tu vida. Ya regreso. Señoras y señores. Con Sagitario. Señoras y señores. Gracias.